La Asociación de Parques Tecnológicos y Científicos de España... ...ha creado una iniciativa llamada Ciencia y Tecnología en Femenino... ...unas jornadas dirigidas al público adolescente... ...que se celebran en 14 parques tecnológicos de toda España. Lo que perseguimos con el proyecto básicamente es fomentar... ...las vocaciones científicas y tecnológicas en las chicas. Sevilla ha sido una de las ciudades que ha acogido el pistoletazo de salida... ...al llegar a los adolescentes se les facilitó una guía... ...y se les explicó la iniciativa. La guía que se llama Que quiero ser de mayor... ...es un recurso que le hemos facilitado a todos los chicos y chicas participantes... ...donde se recogen las principales carreras de ciencia... ...y sus posibles salidas profesionales. La jornada continuó con una ponencia de mujeres científicas... ...vinculadas al Parque Tecnológico de la Cartuja... ...y con un gran reconocimiento profesional. Son mujeres que aman su trabajo... ...y que quieren transmitir a las jóvenes que las escuchan... ...que con dedicación y esfuerzo todo es posible. Bueno pues desde luego ha sido un honor ser invitada... ...que alguien haya pensado en mí y por supuesto que me hayan comparado... ...con estas investigadoras maravillosas que tenemos a lo largo de la historia... ...que han sido de verdad referentes no solamente para mujeres... ...también para hombres en el campo de la ciencia... ...hay que dar un paso adelante, nos están poniendo la alfombra... ...pero somos nosotros la que tenemos que pisarla y andarla... ...y por supuesto que se va, que tengamos las mismas posibilidades... ...para hacer todo tipo de carreras científicas o no científicas... ...y esto es algo que está allá en la sociedad... ...vamos demostrándose día a día. Viendo ejemplos de científicas, tecnólogas y mujeres... ...que hemos dedicado nuestra carrera a la ciencia... ...pues podrán saber que sí, que por supuesto que sí se puede". Se puede y una llamativa exposición llamada... ...Mujeres que cambiaron el mundo lo demuestra. En esta exposición hay una serie de paneles con mujeres... ...científicas y tecnólogas que han hecho cuestiones relevantes... ...a lo largo de la historia y también mujeres contemporáneas... ...de hecho hay cuatro paneles que son de mujeres... ...que están vinculadas a nuestro parque... ...científicas, tecnólogas y con sus hitos más relevantes... ...en cada uno de los paneles. Yo creo que ya es hora de que nos enteremos... ...de que tenemos la mismísima capacidad... ...para llevar a esas ciencias abstractas... ...para llegar al mismo sitio que los hombres... ...entonces hagan lo que hagan, tienen que tener pasión... ...si están convencidas de que la ciencia les guste... ...que se dejen llevar, que la ciencia la llevará". El centro encargado de inaugurar esta iniciativa... ...en la capital hispalense fue el IES Margarita Salas... ...colegio que además posee el nombre de una célebre científica. Lo que me ha gustado ha sido ver estos carteles... ...que han estado muy interesantes. Pues me parece una idea muy buena... ...porque es verdad que todavía hay una brecha de género... ...con el tema de los estudios científicos y tecnológicos... ...yo creo que ya se están haciendo muchas iniciativas... ...de este tipo y creo que todo va ayudando... ...a que las cosas vayan cambiando". Otra de las actividades es un concurso de retos... ...a nivel nacional llamado Horizonte 2020... ...el parque también les ofrece un taller de iniciación... ...a los videojuegos, en el que los estudiantes... ...pueden desarrollar su propio videojuego... ...donde la protagonista, como no podía ser de otra forma... ...es una heroína. Sin duda, todas estas actividades tienen un objetivo común. Pues deseo que con esta jornada se consiga el objetivo del proyecto... ...y que realmente lleguemos a las chicas... ...para que las que tengan interés por las carreras de ciencia... ...sigan apostando, trabajando duro... ...y hacerles ver que pueden conseguir sus sueños. Que no hay que tener miedo a equivocarse... ...y que puedes coger la carrera que quieras... ...que sin ningún miedo. Pues yo creo que los hombres y las mujeres... ...tienen el mismo derecho a estudiar lo que quieran... ...y que si tú quieres ser científica en mi caso... ...pues puedes serlo, si te esfuerzas en hacerlo. Para los parques es importante... ...visibilizar los estudios científicos... ...entre el público femenino más joven... ...para romper así con la brecha de género... ...debido a la baja participación... ...de este colectivo en estas materias. Creo que existe un movimiento actual... ...que estamos viendo en los medios de comunicación... ...por muchísimas razones distintas... ...y creo que de alguna forma estamos impulsando por fin... ...esa visibilidad de las mujeres que nos hemos tenido... ...y lo que sí espero es que dentro de diez años... ...este tipo de iniciativas pues estén obsoletas... ...no tengan sentido ninguno hacerlas... ...pero creo que ahora es necesario, es justo... ...y creo que para los niños de las edades... ...que estamos haciendo este tipo de eventos... ...pues es fundamental". Este proyecto que se ha creado con la esperanza... ...de que dentro de unos años... ...ya no hagan falta iniciativas así... ...está dispuesto a motivar y ayudar... ...a dar un paso al frente a todas esas jóvenes... ...que desean ser grandes científicas.